Yo soy Gonzalo Yenfe, soy el encargado del Área de las Juventudes de la Municipalidad de Villaquicela. El Área de las Juventudes es un espacio que se dedica justamente a acompañar y a estar atentos a las necesidades de las chicas y los chicos de nuestra ciudad. Es un espacio plural, abierto, donde buscamos que todos se sientan contenidos y que tengan un espacio de referencia, que se sientan cómodos y cómodas por sobre todas las cosas. Durante el año 2020, teniendo en cuenta el contexto de pandemia y desde la virtualidad, llevamos adelante distintas acciones, entre las cuales destacamos, por ejemplo, la puesta en marcha del Consejo de las Juventudes, que es un lugar donde los pibes y las pibas pueden no solamente decir qué les parece y qué es lo que se puede hacer con las políticas para las juventudes, sino llevarlas adelante, ponerlas en práctica. Hemos trabajado con el Consejo Deliberante para que justamente las juventudes estén representadas en el espacio que representa a nuestra ciudad. Tenemos un programa de radio que sale por la radio pública todos los viernes de 18 a 20, donde tratamos de ponerle voz a las inquietudes y a las ganas y a lo que las juventudes hacen en la actualidad. Proyectamos para este 2021, atípico también, seguir trabajando fuertemente, trabajando con los centros de estudiantes de las escuelas secundarias de gestión oficial y de gestión privada, trabajando con las colectividades, estando en los barrios y trabajando en conjunto con otros espacios de la municipalidad, como la Dirección de Medio Ambiente, la Dirección de Educación, la Secretaría de Cultura, para que cuando podamos hablar con los pibes y las pibas les podamos llevar al barrio un estado fuerte, un estado presente, para que ellos puedan sentir que efectivamente las juventudes no son el futuro sino que son el presente. ¡Suscríbete!